Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a la cuarta cápsula de las clínicas de ballet online de la Casa de la Cultura. El día de hoy vamos a abordar ciertos conceptos que ya hemos visto a lo largo de todas las clases y uno en particular que dejamos como asomadito de la clase anterior que fue el cambré, pero lo vamos a retomar ya más adelante avanzando la clase. Vamos a partir igual que todas las clases, entrando de a poco en el cuerpo, voy a separar mis pies a la altura de mis caderas, una paralela, voy a soltar mis brazos a los costados, voy a cerrar los ojos un momento, voy a visualizar cada parte de mi cuerpo y cómo se encuentra mi cuerpo en este momento, en este aquí y ahora. Visualizo mi pelvis, sí, como esta fuente vital, esta vasija con agua que nos va a ayudar a lo largo de toda nuestra clase. Voy a sentir cada parte de mi cuerpo partiendo desde la cabeza hasta los pies, sí, pensando en mi cabeza, en mi cuello, mis hombros, espalda, abdomen, brazos, pelvis, piernas, tobillos, pies, dedos. Voy a abrir lentamente los ojos, muy lento, voy a bajar por columna, relajo mis brazos, si mis brazos no tocan el piso, no importa, me quedo hasta donde llegue mi torso. Me voy a quedar aquí un momento, haciendo pequeños sí y pequeños sí y pequeños no con la cabeza, pequeños sí y pequeños no, intentando soltar. Voy a flectar un poco mis rodillas para dejar que mi torso descanse por sobre mis muslos, relajo aquí y de a poco voy a ir bajando, bajo, bajo y me voy a quedar en cuclillas, cierto, para darle espacio a mi columna. Voy a apoyar talones, voy a subir, inhalo, exhalo, vuelvo a inhalar, exhalo, vuelvo a flectar rodillas, descanso, descanso el pecho, voy bajando hasta llegar a cuclillas y me quedo un momento aquí, dándole espacio a mi columna, le doy aire a mis vértebras. Apoyo talones en el piso, estiro rodillas, inhalo, exhalo, vuelvo arriba, inhalo, exhalo, voy a flectar, voy a subir por dentro, lo último que levanto es la cabeza y vamos a ir lento, movilizando el cuello en círculos, cambio hacia el otro lado, voy a mis hombros, los movilizo en círculos hacia atrás y hacia adelante, siempre con la intención de ir ya entrando de a poco, de una manera amable al movimiento, movilizo mi cadera hacia el otro lado, articulo, y voy a rodillas, pie juntos, flecto, estiro, flecto, estiro, flecto, estiro, y flecto, estiro. Voy a ir a una pierna, la pierna derecha, voy movilizando en círculos y voy hacia adentro, cambio, pierna izquierda, articulo el tobillo, y bueno, al igual que la clase anterior, vamos a visualizar, cierto, nuestra pelvis, vamos a ir con pequeños toques, vamos a ir identificando esta vasija, este hueso complejo y muy único, voy a ir tocando, cierto, la zona del pubis, mis crestas ciliacas, voy por atrás, el sacro, cierto, el sacro, el coxis, que es la parte final, cierto, que es como un puntito que se sienta acá abajo, entonces, al igual que en la clase anterior, como dijimos, la pelvis, cierto, me va a brindar esta sensación acuosa, sí, que es como esta vasija que no puede botar su agua, sí, entonces, qué pasa si yo la vacío hacia adelante, cierto, el agua se va a ir toda hacia adelante y lo mismo si lo hago hacia atrás, sí, entonces, es importante encontrar ese equilibrio para que la vasija, cierto, no se tambalee y no se caiga el agua, sí, entonces, desde esta misma sensación, cierto, vamos a ir buscando y explorando un movimiento propio, sí, es una investigación, una investigación de cada uno, de cada una, sí, como a usted le nazca moverse, pero que sea con esta sensación, sí, esta sensación me va a brindar una cierta corporalidad, sí, qué pasa si yo siento que el agua corre por mi cuerpo, sí, por cada articulación, por cada extremidad, por mi columna, por mis dedos, sí, qué pasa, analizo, cierto, qué siento cuando llego a este lugar, acuoso, sí, a esta sensación de que el agua recorre todo mi cuerpo, partiendo siempre desde la pelvis, sí, y que la pelvis irradia toda esta fuente de energía, toda esta agua por el resto de mi cuerpo, y de a poco, muy lento, voy a ir achicando ese movimiento, para que se quede solo, en la pelvis, sí, solo en la pelvis, de a poco, es solo la pelvis la que se moviliza, hasta ir deteniendo por completo el movimiento perceptible, sí, detengo muy lento este movimiento, pero la sensación, cierto, internamente, queda ahí, sí, la identifico, para poder recordarla, durante la clase, sí, siento como esa sensación me moviliza por dentro, sí, siento esta acuosidad por dentro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, última vez, y exhalo, muy bien, vamos a ir a nuestro calentamiento de barra, recordemos, cierto, el por de bras que vimos la semana pasada, que fue, el decote, cierto, que es al costado, recuerdo que no es cierto que yo bote, el peso, hacia un costado, sí, siempre mi intención es ir arriba, para ir al costado, sí, que no pase esto, sino que, yo encuentro la manera de darle aire, cierto, a mi última costilla, el espacio que queda entre mi última costilla, y mi cresta ilíaca, sí, sin obviamente movilizar mi postura, el stretch, por fin, vamos a ir a una sexta posición, cierto, pies juntos, frente a la barra, ambas manos, quedo, y, arriba, bajo, relevé, bajo, relevé, bajo, y, uno más, bajé, y voy, intercambiando, voy atrás, voy atrás, voy atrás, sin que se levanten mis talones del piso, quedo aquí, voy hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, abro una primera, abro, derecha, por de braz, volví, izquierda, voy con izquierda, hacia arriba, hacia arriba, abro, y, junto, repito, arriba, lento, bajo, ocupe la música, vuelvo arriba, y, bajo, y, arriba, abajo, arriba, intercambio, y, dos, y, y, cuatro, y, cuatro, voy atrás, mantengo, estiro, y, vuelvo adelante, vuelvo, vuelvo, y, releve, releve, firme, releve, y, voy a primera, abro derecha, la segunda, voy, decote, abro, y cerré, izquierda, voy, a la derecha, miro la mano, y, quedo, bien, vamos a ir, con el, de mi plié, sí, dos manos a la barra, vamos a hacer una pequeña modificación en este plié, sí, no va a ser igual al que hicimos en la clase anterior, parecido, pero no va a ser igual, vamos a hacer, con dos manos, vamos a hacer plié, relevé, plié, tendu, secón, plié, relevé, plié, y, tendu, a primera, y voy a repetir lo mismo, hacia la izquierda, sí, entonces, plié, relevé, plié, secón, a la izquierda, segunda, plié, relevé, plié, tendu, llego a primera, y desde aquí, cierto, voy a partir con la pierna derecha, voy a hacer, tendu, llego a plié, tendu, llego a plié, derriere, llego a plié, y mucho ojo, desde este plié, cierto, vamos a, sin modificar nuestras rodillas, vamos a ir a un relevé, sí, y desde este relevé con plié, voy a empujar, para estirar, el relevé, y bajo, sí, recuerdo siempre, esta conexión que tiene la coronilla, cierto, la coronilla, hacia el cielo, sí, que me lleva hacia arriba, que no pase esto, entonces, hacemos plié, relevé, plié, segunda, plié, relevé, plié, primera, repito, izquierda, plié, relevé, plié, segunda, plié, relevé, plié, a primera, y derecha, plié, derecha, plié, derriere, plié, subo a relevé, subo, completo relevé, y bajo, y repito lo mismo, izquierda, izquierda, a plié, izquierda, a plié, izquierda, a plié, subo, arriba, y aplasto, sí, eso sería todo, vamos a hacerlo solo una vez, con dos manos a la barra, ¿sí? en la que sigue, por fin, no, la que está antes, preparo, y plié, subo, relevé, plié, bajo, aplastando, y plié, arriba, tendú, abro, a segunda, quedé, y voy, plié, subo, lento, relevé, bajo, aplastando, aplastando, y voy, plié, subo, lento, tendú, empujo, y repito, izquierda, plié, relevé, perdón, subo, relevé, aplasto, plié, subo, y tendú, voy a segunda, plié, subí, relevé, bajo, aplastando, y plié, subo, lento, tendú, llego a primera, y derecha, tendú, voy a plié, secón, tendú, voy a primera, y derrié, voy a plié, estiro, bajé, izquierda, tendú, voy a plié, secón, voy a plié, derrié, voy a plié, subo talones, estiro, y aplasto, y quedo, mantengo la postura, ¿sí? y suelto, relaja, bien, vamos a pasar, al segundo plié, el segundo plié, vamos a hacer, una mano, en la barra, ¿sí? vamos también, a modificar, este segundo plié, vamos a hacer, plié, relevé, plié, a segunda, plié, relevé, plié, paso a tercera, ay no, perdón, me olvidé mencionar algo muy importante, vamos a hacer, plié, relevé, gran plié, pero sin brazo, ¿sí? para que nos podamos concentrar en la postura, vamos a hacer plié, relevé, y aquí el brazo no se mueve, no se mueve, no se mueve, subo, voy a segunda, lo mismo, plié, brazo quieto, relevé, bajo, gran plié, subo, y de aquí voy a ir a una tercera posición de pies, ¿sí? la tercera, tiene que ir a la mitad del pie que está atrás, ¿sí? pero no voy a hacer, no voy a hacer gran plié, ¿sí? solo voy a hacer plié, hago plié, relevé, bajo plié, y voy tendú, a primera, y de aquí, igual, suple, relajo la cabeza, vuelvo a la mesa, vuelvo, y quedo en relevé, ¿sí? vamos a hacer izquierda y derecha, bien, entonces, voy a repetir en palabras el ejercicio, ¿sí? hacemos, plié, relevé, gran plié, tendú, segunda, plié, relevé, gran plié, subo, a tercera, solo plié, plié, relevé, plié, abro a primera, y suple, subo, termino en relevé, ¿sí? izquierda y derecha, preparamos, en primera posición, abro a segunda, y plié, bajo, subo, relevé, cabeza, al frente, gran plié, subí, tendú, secón, y segunda, y voy plié, subo, cabeza al frente, relevé, bajo, gran plié, subí, 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 tendú, a tercera, voy plié, subo, abro, relevé, bajo, voy plié, subí, 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 tendú, tendú, espero, y voy, bajo, quedo, en suple, retomo postura, voy a relevé, me quedo, no olvido, mi conexión, con el cielo, y bajo, abro, alargo, empujo el agua, y quedé, vamos con la izquierda, preparo, abro, segunda, y voy plié, subo, abro, relevé, cabeza al frente, bajo, aplastando, y gran plié, subo, apoyo talones, subo, tendú, secón, y voy plié, subo, y miro al frente, relevé, aplastando, y gran plié, gran plié, gran plié, subo, 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 tendú, a tercera, y voy plié, voy plié, subo, lento, relevé, bajo, y voy plié, y voy plié, subo, subo, tendú, a primera, y espero, voy a suplé, voy, quedo, relajo cabeza, retomo, 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 y, alargo mi postura, empujo el piso, en el relevé, empujo, 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 y aplasto, abro, y alargo, largo, que dé, bien, vamos a ir a, al tendú, el tendú va a ser igual que el de la clase anterior, pero lo voy a repetir de todas formas, vamos a hacer, en cruz, tres pliés, perdón, tres tendús, lentos, y un plié, entonces hacemos, tendú, dos, tres, plié, secón, 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 y plié, derriere, 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 y plié, y secón, para terminar la cruz, tres, plié, quedo, repito, primer por de braz, paso por preparatoria, primera, a tercera, abro segunda, y andedán, todo lo contrario, voy por arriba, me devuelvo, paso por primera, preparatoria, abro, segunda, sí, izquierda, perdón, derecha, izquierda, sí, el tendú, por fin, en primera, preparo, y voy, vuelvo, tendú, tendú, tres, vuelvo, y secón, vuelvo, secón, vuelvo, tres, vuelvo, plié, derrié, vuelvo, derrié, vuelvo, derrié, vuelvo, y voy, plié, termino la cruz, vuelvo lento, ocupo toda la música, vuelvo, tres, vuelvo, plié, y, primer, por de brazo, subo, abro, segunda, andedán, y, abro, a segunda, y, alargo, que no sea un trámite, que dé, repito, izquierda, preparo, primera posición, abrí, y tendú, vuelvo, dos, vuelvo, tendú, y, secón, volví, secón, volví, secón, volví, plié, y, derrié, volví, derrié, volví, derrié, volví, plié, respiro, y, secón, termino la cruz, vuelvo, voy, vuelvo, último, volví, y, plié, por de braz, y, voy, preparatoria, subo a tercera, abro, segunda, y, andedán, bajo, y, quede, alargo, empujo, empujo el agua, me doy el tiempo, y, quede, bien, espero que les haya ido bien con el ejercicio, vamos a pasar al segundo tendú, que también es el mismo de la clase anterior, lo voy a repetir, son, de band, secón, y derrié, hacemos, eh, dos, cierto, dos tendú, relevé, dos secón, relevé, dos derrié, relevé, y un plié lento, cuatro tiempos, subí, andedán, todo lo contrario, relevé, y secón, relevé, le van, relevé, y, lié, lento, cuatro tiempos, y secón, tres, rápido, relevé, tres, rápido, relevé, y, separo, cierto, aquí, se puede ver mejor, desde la, la punta, de mis pies, hago un pivote, hacia afuera, y bajo, cierto, bajo, 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 relajo, reposo un poco, y de aquí mismo, sí, voy a juntar a una primera, y voy a subir en plié, en plié, en plié, sí, para quedar en un relevé, con brazo en primera, el que sigue, por fin, hacemos izquierda y derecha, perdón, derecha y izquierda, uno, dos, relevé, vuelvo, secón, dos, relevé, vuelvo, derrié, relevé, plié, plié, andedán, atrás, atrás, relevé, secón, secón, relevé, abro, deván, deván, relevé, y voy, plié, plié, y secón, dos, tres, relevé, bajé, uno, dos, tres, relevé, y separo, bajo, bajo, descanso, subo en primera, abro, relevé, mantengo, 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 alargo mi postura, aplasto, lento, 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 abro, lento, alargo, y empujo el agua, y vamos, izquierdo, preparo, primera posición, y uno, dos, relevé, bajo, secón, secón, relevé, bajo, de riel, de riel, dos, relevé, bajo, plié, lento, 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 recupero, de, van, y, relevé, secón, secón, relevé, y, de van, de van, relevé, plié, lento, lento, recupero, y, voy secón, y, uno, dos, tres, relevé, bajé, dos, tres, relevé, y, voy, plié, lento, lento, separo, voy a suplé, subo en primera, subo en primera, abro a segunda, voy, 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 y, mantengo mi postura, mantengo, bajo, lento, lento, aplasto, abro, alargo, quede, bien, vamos, vamos a, ir un poquito hacia adentro, cierto, vamos a ocupar el contrario de la rotación, voy a quedarme aquí un momento, para compensar, soltamos un poquito, cierto, los músculos, para que no hayan tantas tensiones, doy pequeños golpecitos, golpecitos, bien, vamos a ir con el cambré, sí, que dejamos pendiente la clase anterior, vamos a hacer cuatro repeticiones, bueno, ya expliqué como lo más importante del cambré en la clase anterior, pero se los vuelvo a recordar, tienen que imaginarse, cierto, de que aquí hay algo, sí, que no es que yo vaya, cierto, a doblar desde las lumbares, de esta zona, no, porque, cierto, se rompe la alineación, sí, entonces, es importante tener en cuenta, de que todo parte desde la cabeza, sí, mi cabeza tiene que ir al costado, hacia este lado, o hacia el otro, sí, y parte hacia arriba, sí, mi intención siempre es hacia arriba, no es que yo vaya directo atrás, sí, entonces, yo intento alargarme hacia arriba, hacia arriba, y de ahí voy, sí, voy, hasta donde llegue, porque si me excedo mucho, cierto, va a pasar esto, sí, y voy a soltar mi centro, y se va a romper mi alineación, ya, entonces, vamos a hacer cuatro repeticiones, vamos a hacer derecha, izquierda, derecha, izquierda, sí, vamos a hacer un tiempo lento, yo los voy a ir guiando, la idea es que cada uno, cada una, pueda encontrar su límite, sí, hay gente que, por una cosa natural de su cuerpo, tiene más elongación de espalda, o menos elongación de espalda, en mi caso, yo no tengo mucha, por lo tanto, mi cambré no va a ser tan grande, sí, si, si sientes que tu postura está, está bien colocada, cierto, que no estás soltando tu centro, y no estás rompiendo la alineación, y puedes ir más atrás, hazlo, sí, pero siempre con esa precaución, sí, si hay dolor, tampoco es recomendable seguir muy atrás, sí, entonces, primera posición de pies, la que sigue, por fin, dos manos, y voy, miro, miro, a la derecha, voy arriba, bajando, lento, vuelvo, vuelvo, y miro, a la izquierda, y voy lento, arriba y atrás, no suelto mi postura, y vuelvo, miro derecha, voy, 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 y vuelvo, miro izquierda, y vuelvo, 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 quedo, y mantengo, y relajo, respira, olvidé mencionar algo importante, pero, que todavía puedo decirlo, a la hora de ir a un cambré, cierto, es muy normal también que pase esto, sí, que yo suelo ir, para compensar, cierto, mi postura, voy enchuecando, cierto, mis hombros, entonces, es importante, de que yo, me imagine, de que aquí, hay algo, que me permite, que esto esté siempre alineado, sí, que no pase esto, ni esto, sí, obviamente, puede pasar, muy levemente, por una cosa, de que el cuerpo, no es una máquina, pero, tengo que ser consciente, de eso, sí, de que no estoy haciendo esto, o esto, o esto, sí, bien, para que lo tengan en cuenta, sí, para la próxima vez que hagamos cambré, vamos a hacer el segundo plié, sí, lo vamos a hacer en el centro, sí, vamos a hacer derecha, izquierda, pero sin barra, lo vamos a hacer en el centro, entonces, se sueltan de ahí, de la mesita, o de la silla, en la que estén apoyados, apoyadas, vamos a partir en primera, voy a repetir, plié, relevé, plié, no vamos a hacer gran plié sin barra, por ahora, sí, paso a segunda, plié, relevé, plié, paso a tercera, plié, relevé, plié, paso a primera, y aquí, cierto, en vez de hacerlo con una mano, vamos con las dos manos, cierto, a suple, tiene que haber un momento aquí, en el que yo sienta que ya no puedo contener más, cierto, y en ese momento suelto, sí, suelto, para retomar arriba, en tercera, abajo los hombros, y voy a abrir y termino, y repito, izquierda, sí, el plié, por fin, y preparo, voy, subo, plié, relevé, bajo, y voy, voy, subo, tendú, abro a segunda, quedé, y voy, voy, subo, lento, relevé, bajo, y voy, plié, voy, plié, voy, vuelvo a tercera, espero, plié, subo, relevé, bajo, aplasto, y voy, plié, voy, plié, subo, y, tendú, aprime, voy abajo, voy abajo, voy, y suelto, retomo, retomo, retomo la postura, bajo hombros, aplasto, y, empujo, y, bajo, lento, alargo, y quede, sí, vamos a ir, con izquierda, de nuevo, por fin, preparo, y voy, y voy a izquierda, voy, subo, plié, relevé, relevé, bajo, y plié, plié, tendú, y voy a segunda, y, voy, voy, aplastando, y voy, 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 voy a plié, y, tendú, a ter, cera, voy plié, voy plié, miro, mi, mal, relevé, relevé, voy, bajé, y, voy plié, voy plié, subo, secón, secón, voy, primera, voy a suplé, voy, quedo, relajo, recupero, recupero, bajo, bajo hombros, y, quedo relevé, y aplasto, lento, abro brazos, siento la acuacidad, empujo el agua, y, quedo, bien, espero que les haya ido bien con ese relevé, sin barra, queda también tarea para la casa, para que lo practiquen, vamos a repasar nuestros pordebras, no lo hicimos en la clase anterior, sí, así que hoy día lo vamos a hacer, vamos, bueno, ya hacíamos en el de la barra, el primer pordebras, cierto, vamos a hacer, abro, y, voy, parto por preparatoria, primero, cierto, lado derecho, miro la mano, miro la mano, miro la mano, miro, y cuando ya no puedo mirarla más, miro a través de mi codo, cierto, y bajo los hombros, abro, desde los dedos, abro, y, quedo, cierto, y de aquí me voy a hacer el primer pordebras, lado izquierdo, sí, entonces voy, miro izquierda, 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 y quedo cabeza, abro, miro la mano, y me devuelvo, lado derecho, voy por arriba, por arriba, y bajo, miro la mano, miro la mano, la busco en todo momento, y, repito, por el lado izquierdo, me devuelvo, me devuelvo, me devuelvo, y miro la mano, miro la mano, miro la mano, y la busco, la busco, y, hasta que la encuentre, y, alargo y termino, ¿sí? Vamos a probar eso con música, el primer pordebras, por fin. Preparo, y, derecha, miro la mano, bajo, izquierda, miro, la busco, y, y, and, and, derecha, derecha, miro mi mano, y, abro, abro, quedo a segunda, izquierda, and, and, miro mi mano, la busco, la busco, y, alargo, bien, vamos a ir, por el segundo pordebras, lo vamos a recordar, porque ese sí que no lo vimos en la clase pasada, recordamos, parto, ¿cierto? desde una preparatoria, desde una preparatoria, abro una primera, y desde este momento, ¿cierto? voy a abrir, mi brazo derecho a segunda, y el izquierdo a tercera, ¿sí? y en este momento, mi brazo izquierdo va a bajar, hasta pillar, al brazo derecho, aquí ambos, hacen una longé, hasta llegar a este punto, ¿sí? izquierda en preparatoria, derecho en tercera, junto en primera, y abro, ¿sí? lo mismo izquierda, bajo, bajo, voy, y izquierda, bajo, bajo, a longé, miro, 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 abro, y alargo, ¿sí? lo vamos a probar con música, de nuevo la música porfís, la misma, sí, y voy, abro, que, abro, a longé, cambio cabeza, busco, con, la mano, abro, bajo, y quedé, y voy, primera, abro, izquierda, abre, derecha, y, busco la mano, la busco, la busco, la busco, abro, y alargo, y quedé, bien, eso fue el, el segundo por de bras, también para que lo practiquen, sí, recuerden que la música la pueden encontrar en cualquier parte, o sea, no hay excusa para, para tener la música, para no tener, perdón, la música, sí, en Spotify, en YouTube, en Internet, donde la busquen, van a encontrar barras de ballet completas, sí, y están tal cual los nombres, plié, tendu, por de bras, sí, bien, vamos a ir a estirar un poquito, cierto, para terminar, vamos a ir un poquito hacia adentro, cierto, para compensar, me quedo aquí, y bien, voy a juntar, una paralela, voy a bajar ahora, esta vez, cierto, con la intención de elongar, cierto, mis isquitibiales, entonces, voy a bajar, bajo, y voy a hacer todo lo posible, cierto, por tocar el piso, si ya toco el piso, recuerden de que, la intención, no va a ser, cierto, tocar las rodillas, sino que, mi columna, tenga espacio, sí, y esté estirada, mi ombligo, cierto, mi ombligo está siempre, con la intención de ir, hacia las lumbares, ¿sí? Entonces, me quedo aquí, voy a tomar, mis talones, inhalo arriba, exhalo, inhalo arriba, exhalo, última, inhalo, me quedo aquí, un momento, voy a ir, hacia, con la pierna, izquierda, hacia atrás, recuerdo, el ángulo, que tiene que ver aquí, y voy, cierto, a, estirar, la pierna, de atrás, cierto, que no, no esté, no esté flectada, sí, que esté estirada, pero tampoco, apretada, cierto, tensionada, me quedo un momento aquí, para estirar, subo, hasta apoyar, cierto, la planta del pie de atrás, y recuerdo, que la intención es, alargar mi columna, me quedo en esta posición, no importa si llego hasta aquí, me quedo ahí, hasta donde llegue, siempre consciente del movimiento que estoy haciendo, o intentando estar consciente del movimiento, respirando, respiro, respiro, y junto, me voy a cambiar de lado, voy a ir con la pierna derecha, hacia atrás, recuerdo el ángulo, y me quedo aquí un momento, no dejo de respirar, recuerdo que la pierna de atrás, cierto, está estirada, no está tampoco apoyada en el piso, sí, está en el aire, y trato de empujar mi talón, hacia atrás, así como si algo me tirara de atrás, y vuelvo, apoyo, el talón de la pierna de atrás, en el piso, y recuerdo, la intención, siempre, es, darle aire, a la columna, inhalo, exhalo, 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 junto, me quedo aquí otro momento, voy a flectar, me voy a quedar aquí, de frente, voy a flectar la rodilla izquierda, y voy a poner la pierna derecha por encima, cierto, y me voy a apoyar atrás, sí, voy a flectar, hasta que sienta ese tironcito, cierto, de que estoy elongando glúteos, sí, después de tanta activación, durante la clase, mantengo aquí, mantengo aquí, me cambio, de lado, me quedo aquí, y siento ese tironcito, de que estoy elongando, sí, para no quedar amolada, amolado, suelto, vamos a abrir, a una segunda, sí, la segunda que tengas, si es más que la mía, perfecto, estamos bien, si no, no importa, vamos, recordamos, la punta del pie, activando, sin cierto, tensionar, demasiado, el muslo, me quedo aquí, recuerdo, que la intención, siempre, es de llevar el pecho, hacia la pierna, no la cabeza, paso por el centro, paso, voy a la izquierda, mantengo, respiro, y voy al centro, recuerdo, que la idea siempre, es de llevar, el ombligo, cierto, el ombligo, hacia el piso, si quieres, relaja la cabeza, los brazos, quédate aquí, un momento, y subo, lento, 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 bien, juntos, soltemos un poquito, y recuerden, vamos, me voy a despedir, mientras nos masajeamos, un poquito los pies, recuerden ir soltando, voy a ser, súper insistente, en el tema, de las prácticas, las clases, van a estar ahí, para que ustedes, las puedan ver, lo ideal, es que puedan practicar, durante la semana, una vez, nunca es suficiente, si, sobre todo, para el tema de, o sea, la rotación, si, si yo quiero trabajar, mi rotación, externa, que es la que se trabaja, en el ballet, tengo que hacer, una práctica, más de una vez, a la semana, si, quizás, si no tienes tiempo, de ver la clase entera, por último, la parte de, quizás, de elongación, o el calentamiento, del principio, si, pero, inténtenlo, si, para que podamos, ir también, llevando a cabo, un proceso, si, así que, eso, nos vemos, en otra ocasión, que les haya gustado, muchas gracias.